No me gusta ir a la comida china, güey, porque siempre hay un chinito que te acosa con un palito, güey. Apenas va llegando a la comida china, está un chinito con un palito, nomás se estira. Y dormido el pendejo, está nomás... Pero tiene un gato dorado bien bonito que lo cuida, déjalo dormido. Ya cuando te acercas a estos güeyes, les vale madre el arroz, te empiezan a servir el arroz a lo pendejo. No, ni despides nada, ya te están dando arroz. Bienvenido a los... Más a los... Hasta la mala los... El aloz es la onda. Te estás cuajando el aloz. A nadie le doy aloz como a ti. Pa' que mañana te dronche aloz. El aloz es la mamala, un chingo el aloz. Es más, vivan los novios, chingo el aloz, más el aloz. El aloz, tómate una horchata, ¿esa qué? Tiene aloz. Soy terrible. Ay, se acabó la olla, aquí tengo otro aloz. Ya se la estaba bañando arroz, güey, le tuve que agarrar la cuchara y dije, ya estuvo, güey. El gato se encabronó, abrió los ojos. Hasta el gato nomás le hizo. Dijo, hola, polmamón, más aloz. Nomás polmamón, pa' que cagues aloz en la noche.